Despensas para Compartir es una iniciativa donde el alcalde Ricardo Quiñones y su esposa Dominique de Quiñones, en conjunto con BAM, Allied Global, Rotarac y Rotarios, quieren realizar en conjunto esta iniciativa donde familias apadrinen a familias. En la actualidad hay cientos de familias en la ciudad de Guatemala que no tienen nada que comer y esta iniciativa busca poder ayudar de una forma donde las familias puedan ingresar al sitio www.despensasparacompartir.com donde podrán seleccionar a una familia y poderles dar una despensa. Estas despensas tienen un valor de 175 quetzales donde contiene 12 artículos de alimentos que han sido validados por nutricionistas. Los invitamos a que puedan ingresar a este sitio que nos ayuden a poder ayudar a estas familias y que juntos logremos más. También pueden seguirnos en redes sociales en despensasparacompartir.com, en Facebook, Instagram y Twitter. Los esperamos y gracias por su aporte.